y aprovechando lo que estamos recorriendo distintos sectores estamos escuchando a los vecinos del centro poblado vizos para poder atender sus requerimientos acá ellos tienen un mercado de una plaza de armas baños que brindan servicio para la población entonces es necesario garantizar que pues estén en óptimas condiciones nos estamos comprometiendo con ellos para poder empezar y tener un expediente listo y aprobado para lo que es la modernización y construcción de su plaza de armas al costado o al frente de la parroquia y también darle un mantenimiento a lo que son sus servicios higiénicos ver qué tipo de proyecto podríamos también trabajar entonces estamos trabajando de la mano con los vecinos para escuchar sus pedidos y poder canalizarlos en la medida de nuestra posibilidad primer lugar este saludarles no y darles las gracias y la bienvenida al mismo tiempo a nuestro pueblo de vizos agradecerlo al señor alcalde que hoy empezó a trabajar lo va a cumplir lo prometido porque en la realidad como ve los hechos hoy en día ya el mismo vido tenemos el baño abandonado tenemos nuestro mercado abandonado nuestras plazuelas sucias y mucho más nosotros contento con el proyecto esto que se va a hacer la plaza el parque de verdad muy agradecidos y me gusta que haya salido a visitarnos al campo y eso es el trabajo en el campo se encuentra gracias